Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Un teclado español, o un diseño acerti francés y un diseño de teclado italiano, haga que la apariencia sea más concisa y más exclusiva. Es el mejor regalo para tu amante. 2 Android 9.0 Pie 4 GB RAM Nuestra tableta de 10.1 pulgadas ha integrado 4 GB de memoria operativa, y 64 GB de memoria de almacenamiento hasta 256 GB, resolución de pantalla 1280 x 800 IPS, y batería de 8000 mAh compatible con de 5 a 7 horas de reproducción de video, 720p y 1080p, compatible con cámara de 5.08 megapíxeles, tablet PC con altavoces estéreo duales, y soporte de transmisión de datos tipo C, tarjeta sin dual, Wi-Fi, GPS preciso, soporte Bluetooth 4.0. 3 más apoyo nuestra tableta con múltiples accesorios venta combinada, para que los clientes puedan usarlo en cualquier lugar. Equipado con el sistema Android 9.0 Pie. Certificado por Google GMS, podemos descargar cualquier aplicación de forma gratuita en la tienda de Google. Juegos, música, belleza, correo electrónico, clima, aplicaciones sociales, etc. Soporte, Skigo, Netflix, etc. 4. Diseño elegante y refinado derivado del diseño Aoyotk. La carcasa trasera de metal dorado mejora el diseño del producto. El diseño del marco de la pantalla blanco es más adecuado para uso comercial y regalos. Tableta ligera y cómoda, solo 9 milímetros de grosor, se puede transportar, turismo, trabajo, tubo de café, biblioteca, etc. Esta es una tableta perfecta. Puedes usar Google GPS. 5 accesorios, una tableta, una funda de tableta, un teclado Bluetooth, un teclado español eñe diseño pegatinas de teclado, un diseño Acerti francés pegatinas de teclado, un diseño de teclado italiano pegatinas de teclado, un mouse inalámbrico, un lápiz de pantalla táctil, un protector de pantalla de tableta, un cabezal de carga, un cable de carga, un OTT, una luz LED, un manual de instrucciones. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.